Tipos de lemures en Madagascar. Existen muchas más especies de lemures de los que la mayoría de la gente piensa. Se cree que hay, al menos, 99 que todavía sobreviven incluyendo a las subespecies. Número 1 Lemur de cola anillada Una serie de anillos negros y blancos alrededor de su cola, es la marca del lemur cola anillada. Esta cola es muy larga y les ayuda a tener el poder que necesitan para esos largos saltos de árbol a árbol. Estos lemures no cuelgan de la cola, como muchas personas creen. Mucha gente dice que este tipo de lemur les recuerda a un mapache debido a su coloración. Tienen un pelaje blanco y negro en todo el cuerpo. También tienen una pequeña nariz y orejas pequeñas y redondas. Son capaces de ver y oír muy bien. Reproducción Solo hay un macho en cada familia de lemur cola anillada. Y es el único con el que las hembras tendrán su descendencia. Los machos a menudo tratan echar fuera a los demás mediante el olor de sus glándulas odoríferas. Los expertos creen que el macho con el olor más fuerte será capaz de llegar a las hembras. Esto puede ser más de un atractivo para las hembras que en el tamaño o la fuerza de los machos. Número 2 Lemur ratón gris Lemur ratón gris Puede ser difícil de creer que el lemur ratón gris es un primate. De hecho, muchas personas probablemente apostarían su dinero a que es un roedor. Por su nombre y apariencia física. Sin embargo, el ADN no miente y lo ha calificado correctamente como un primate. Todavía hay mucho que no sabemos acerca de esta especie de lemur. Anatomía De todas las especies de lemures en el mundo el lemur ratón es el más pequeño. Pesa solo 2 onzas cuando completamente desarrollado. Sin embargo, hay muy pocas especies de lemures ratón y este es el mayor de todos ellos. Son principalmente de color gris y pueden tener una variedad de tonos claros a oscuros. Pueden además experimentar algunos cambios en su color durante distintos momentos del año. Una coloración rojiza puede aparecer para ayudarles a combinarse perfectamente con su entorno natural. También cuentan con una raya negra al centro de su espalda. Tienen una cola larga y delgada que final es muy espesa. Tienen patas traseras que les permiten moverse rápido y saltar lejos. También tienen una nariz corta. El lemur ratón gris depende de sus sentidos para sobrevivir. Esto incluye un excelente sentido de la visión y audición de calidad. También tienen un muy buen sentido del olfato. Son capaces de escapar de los depredadores rápidamente cuando utiliza la combinación de estos sentidos. Número 3. El lemur rufo rojo tiende a parecerse más a un primate que muchas otras especies de lemures. Poseen un color rojizo con una toba blanca en la parte superior de su cabeza. También tienen una cola muy larga, de color negro. Tienen un hocico largo, la piel gruesa y muy suave al tacto. Pueden tener un anillo de color en la cola, pero este no siempre está presente. Distribución. Se encuentran en la parte noreste de la isla de Madagascar, este es el hogar del lemur rufo rojo. Son primates muy limpios y se enorgullecen de hacer nidos muy agradables. No van a permanecer en ellos si se ensucian o se quedan con el aroma de otros lemures que hayan pasado en su ausencia. Número 4. Lemur indri. El lemur indri es también llamado babacoto en muchas regiones. Es uno de los más grandes lemures en el mundo. Pareciera que tienen muchos comportamientos humanos, tienen también características diferentes a muchos otros tipos de lemures. En este momento su supervivencia se ve seriamente amenazada. Este lemur en particular es de casi dos pies y medio de longitud y puede pesar hasta 21 libras, aunque generalmente se encuentran alrededor de 13 menos 15 libras. Son capaces de saltar verticalmente y de aferrarse debido a sus fuertes patas traseras y afiladas garras. Tienen una de las colas más cortas de todas las especies de lemur. Tienen orejas redondas, nariz y ojos pequeños. No es de extrañar que a menudo se comparen con un ósito de peluche. Tienen una considerable gama de diferencias en cuanto a su color. La región en la que se encuentren afectará su color, pueden ser completamente negros, marrones, y con áreas de color rojo o blanco en sus cuerpos. Reproducción. Emurindri estos lemures hacen compañeros de deacoplamiento para toda la vida en sus pequeñas familias. Solo buscarán un nuevo socio si muere el actual. A menudo se forman las familias de varias generaciones. Número 5 Sifaka de Berreauxx El Sifaka de Berreauxx es de tamaño medio en comparación con otras especies. Se trata de un primate similar a muchas pequeñas especies de monos. Como resultado se clasifican con precisión, por lo general, como un primate. Este no es siempre el caso con muchas otras especies de lemures que tienen una apariencia física muy diferente. Esta es la única especie de lemur con las manos y los pies ligeramente palmeados. Existen cuatro subespecies conocidas de este lemur particular. Descripción. Se trata principalmente de un lemur de color blanco con un rostro negro. Tienen una cola larga que les ayuda a saltar y permanecer equilibrados y una anatomía que se adapta muy bien a los árboles. Sin embargo, cuando están en el suelo solo pueden moverse saltando, no es muy rápido para ellos y necesitan gran cantidad de energía para realizarlos. Crecen hasta unos 18 pulgadas cuando llegan a la madurez, su cola puede ser de hasta 24 pulgadas adicionales. Pueden pesar entre 6 a 8 libras y los machos suelen ser más grandes que las hembras. Tienen diferencias dentales que los diferencian de otras especies de lemures, son agudos pero inclinados hacia adentro, hacia la boca. Distribución. La isla de Madagascar es el hogar del lemur Sifaka de Berreaux, aunque tienen gran variedad de hábitats que van desde las húmedas selvas tropicales hasta las zonas secas espinosas. Suscríbete y activa la campanita para más vídeos interesantes. ¡Suscríbete y activa la campanita para más vídeos!